El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cabra propondrá, mediante una moción en la sesión plenaria del próximo lunes, la creación de una bolsa de locales comerciales y naves industriales para su alquiler entre emprendedores y empresarios. Una medida positiva en opinión de los socialistas que persigue facilitar la disposición de espacios para nuevos negocios y que provocaría una regulación en los precios de alquileres en la localidad. En el pleno ordinario del mes de marzo, el Partido Socialista va a presentar una moción con respecto a la creación de una bolsa de locales comerciales y naves industriales para su alquiler. Entendemos que es una cuestión muy importante, dado que sería una manera de fomentar el empleo y fomentar la actividad comercial e industrial en nuestra localidad y creíamos que desde el Ayuntamiento se deben de hacer todas las gestiones que puedan llevar a buen puerto la actividad, el avance de la actividad comercial e industrial en nuestra localidad. Los acuerdos que proponemos son unos acuerdos bastante claros, pero creo que abarcan a todos los sectores, porque evidentemente esta bolsa no debe ser excluyente hacia nadie ni hacia nada. Por lo tanto, la propuesta es que por parte de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Cabra se constituya la bolsa de locales comerciales y naves industriales para emprendedores y autónomos. Que se desarrolle un reglamento de funcionamiento de la misma y para ello se pida la colaboración del CADE. Y por otro lado también que se colabore en el desarrollo de esta idea, se le pida opinión al Consejo Económico Social de Cabra, un consejo que se ha creado o se ha renovado últimamente, pero que evidentemente nosotros entendemos que debe tener voz y voto y aportar ideas sobre cualquier tema empresarial. También a los agentes sociales, los agentes sociales como saben son muy importantes y nos pueden aportar una visión diferente a la visión que se pueda tener desde el propio Ayuntamiento y a las organizaciones empresariales.